Las acciones que han tomado los diferentes grupos ante el gasolinazo pues ya se empiezan a reflejar de manera pues dolosa porque en algunos lugares imagínese que han tomado las gasolinerías y han despachado el combustible sin cobrarlo causando obviamente problemas y poniendo en peligro a todos los que están en esos mismos lugares. Gaby Hernández, muy buenas tardes, ¿qué ha pasado allá en el Estado de México? Los deportistas ya llevan dos días bloqueando realidades importantes de este municipio para protestar por el llamado gasolinazo. Pero esta mañana un grupo de vecinos bloquearon con un trailer la Avenida Nacional además de que recibieron una pipa completamente cargada para después ordeñarla y llevarse líquido de cubetas, botes y diversos recipientes. Entonces, mientras que el chofer de la pipa nada que va a hacer, Eduardo, para evitar ese saqueo del combustible. Y bueno, pues ante esto ninguna autoridad se hizo presente para variar, Eduardo. Así las cosas en el KTP son de pasa de todo. Y más ahorita con el gasolinazo pues está dando de que está secuestrando literalmente las pipas de gas y pues a ordeñarlas, Eduardo. ¿Están cayendo en el anarquismo, Gaby? De alguna manera esto que están realizando sin lugar a dudas se va a revertir y causar muchísimos mayores problemas. Estaremos al pendiente de tu información si nos los permites. Claro que sí, Eduardo. Muchas gracias. Hasta mañana. Gabriela Hernández es reportaria en el Estado de México y colaboradora del periódico El Punto Crítico. Vámonos ahora a Oaxaca. Ahí está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez.